La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tú mi Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande, maestroso, eres fuerte, inflexible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tú mi Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande, maestroso, eres fuerte, inflexible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande, maestroso, eres fuerte, inflexible y no hay nadie como tú. ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, 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 haznos sentir, Señor, que nos abrazas en esta mañana, Padre, que sentimos, Señor, que tú estás aquí y nos tienes aquí por un propósito, Señor. Prepara nuestros oídos y nuestros ojos, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos tienes aquí. Señor, te damos gracias por nuestro Señor Jesús, Señor, por la salvación que nos ha dado. ¡Gracias! Señor, Señor, te damos gracias por nuestro Señor Jesús, Señor, que nos ha dado. ¡Gracias! Por tu gracia, Dios, y por tu salvación, tu amor es grande, grande, más grande de lo que puedas imaginar, tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que puedas imaginar, tú eres real. Quiero decir, Señor, que nos ha dado. Quiero decir, Señor, que nos ha dado. Quiero decir, hoy, no soy tu amor y nada más. Por tu gracia Dios Yo tengo salvación Tu amor es grande Grande, más grande De lo que pueda imaginar Tú eres real Tu amor es grande Grande, más grande De lo que pueda imaginar Tú eres real Tu amor es grande Grande, más grande De lo que pueda imaginar Tú eres real Tu amor es grande Grande, más grande De lo que pueda imaginar Tú eres real Glorio a Dios, glorio a Dios No sé en qué condición Entró esta mañana Pero asegúrese que cuando salga Salga sabiendo que Dios lo ama Y que no hay ninguna cosa de esta mañana Que Él no pueda ser de su vida ¿Ven? Cualquier montaña que usted traiga Quítela ahorita Únase ahorita en esos momentos Únase a cantarle al Rey de Reyes Y al Señor de señores Porque Él sabe lo que usted necesita Él sabe lo que usted tiene que traer en su corazón Usted deja que trabaje en su corazón Deja que se entregarle de todo lo que usted necesita Y esta mañana Lo más glorífico es su nombre Amén Fui de mi corazón Agua que sacia mi ser Montaña que subiré Es mi comación Y el de mi corazón Sombra que Él me esconderá Nuestra arte es tempestad Es mi comación Y bueno es Dios Y bueno es Dios Oh, bueno es Dios Oh, bueno es Dios Oh, bueno es Dios Él es mi canción Y el de mi corazón Fuego que habla en mi interior El eco de mi voz Él es mi canción Y el de mi corazón Viento que habla en mi interior 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 Tú no me dejarás, no me dejarás caer Tú no me dejarás, no me dejarás caer Tú no me dejarás, no me dejarás Tú no me dejarás, no me dejarás caer 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 bueno es Dios bueno es Dios oh Dios, gracias amén amén dole a Dios que nadie te quite su canción que nadie te quite su canción dice su palabra que mientras detengamos aire vamos a suspirar y le agradecemos lo difícil de personas a cantar de esa vida amén respira y respira tú eres mi felicidad Dios tu presencia vive en mí eres mi paz señor eres mi paz señor Dios Dios tus palabras son para a mí y yo estoy perdido sin ti tú eres mi respirar tú eres mi respirar Dios Dios su presencia vive en mí eres mi eres mi señor eres mi paz señor Dios, tus palabras son para mí y yo. 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 Sabemos saber el porqué de las cosas. Queremos el porqué de las cosas. Todos queremos saber el porqué de las cosas. ¿Gu pesos es bien? Decirte. Yo le digo a ustedes que cuando tenemos esa mentalidad, ese sentir. Yo quiero saber el porqués de las cosas, es algo que nace muy dentro de nosotros. Todos tenemos esa curiosidad. Bien. comentar el culto de ingresa esta mañana que hace algunos años atrás que hablamos los hermanos Cruz que estamos subiendo en Juárez oímos un freno de ¡pum! un choque pero bien fuerte, ¿qué pasó? y cuando salimos de la puerta un individuo había pegado contra la luz, ¿verdad? que estaba en el semáforo y había partido el carro en mitad, salimos a ver y pronto empezó a juntar toda la gente a juntar toda la gente a lo que había pasado bueno, yo y yo estamos parados ahí y de repente se desaparecieron Cecilia y la hermana de Calza se desaparecieron un día nos dimos cuenta andaban investigando qué pasó qué fue lo que pasó y como nosotros no éramos tan dados a meteros hasta allá pero bueno es para escuchar ¿y qué pasó? y ellos dieron su historia y lo que había empezado después de un rato se juntó mucha gente ¿sabes una cosa? entre más gente se junta más opiniones hay y la historia nace de algo chiquito algo bien grande se pone grande de la historia porque queremos saber qué fue lo que pasó no entres con preguntas y dice ¿y por qué? ¿y por qué pasó esto? ¿y por qué pasó esto? es importante que lo quiero que usted vea ¿por qué se lo olvidan los afortunadamente en Jerusalén? en el día de repente posee algo sobrenatural que sacudió al mundo entero que marcó un principio de la era nueva para la era cristiana que hasta el día presente ¿verdad? está funcionando en la iglesia eso es Jesucristo preguntaba usted ¿y qué fue aquel? pastor ¿qué fue lo que pasó el día de Pentecostés? de lo que quiero platicar con usted los siguientes dos, tres mensajes ¿qué sucedió el día de Pentecostés? la primera cosa que yo veo en todo esto es que ¿cuántos saben que Dios es un Dios de orden? ¿cuántos saben que Dios nos ha dado libio a la iglesia? él también tiene sus reglas como damos las mismas salinas él tiene sus condiciones si usted quiere ser bendecido usted va a pagar el Señor y encuentra las posiciones que Dios pone para recibir bendiciones de parte del Señor ¿sabes qué? yo no me acuerdo en todo el mundo que sean cristianos puso requisitos puso cosas metas que lograr puso pasos que tomó el cristianismo para poder lograr las grandes victorias del Señor ¿cuántos saben que Cristo somos más que vencedores? pero hay un plan que Dios tiene para nuestras vidas algo que tenemos que seguir en nuestras vidas y para el líder de Pentecostés Cristo dejó una instrucción instrucción bien marcada dejó para que la gente siguiera dice este instrucción lo voy a dar a ustedes para que entiendan la cosa que viene sobre la naturaleza y sobre ustedes entonces que en Hechos del Capítulo 1 versículos 4 y 5 Cristo le dice el Señor de estas palabras a todos que estaban juntos estando junto de Sobreno no salgáis de Jerusalén sino esperaba por un mes de Paisen dice ¿saben qué? no se vayan regresa a Jerusalén creo que tú vayan allá y no se vayan de ahí hasta que reciban la promesa del Padre la lección era clásica era sencilla hay tres cosas que yo voy a hallar en esto que prepara la mente el corazón y la vida del creyente para una experiencia pentecostal en tu vida desean un caminar más fuerte con Dios un caminar más profundo con Dios hay tres cosas que vamos a ver en este pasaje que va a animarnos que va a preparar el terreno para que Dios va a traer bendición a tu vida ellos no son muy buenos para cantar ellos no son buenos para cantar no son buenos para cantar nadie nadie para cantar yo había pedido a alguien que cantaba unas sandías pero una gente no para cantar pero si me di cuenta mi papá le encantaba cantar lo que dije es que hacía su circo ver lo quitaba toda la tierra se limpiaba todo antes de preparar preparaba el terreno antes de meter la semilla después de meter la semilla la arruinaba la pregaba para que le diera el fruto y al resultado de seguir ese orden había fruto el fruto venía pero evidentemente la vida hay cosas en su vida que tienen que suceder para que Dios pueda llenarte de su poder darte ese poder del Espíritu Santo sobre tu vida esa autoridad necesaria para marchar adelante que van a caminar más simple con Jesucristo y son tres cosas la primera cosa que dejó de su vida fue lo siguiente digo vayan y no salgan de Jesucristo quiere decir sean obedientes a lo que le digo ¿cuántos saben que la obediencia produce bendición? la llave la clave a la bendición y promedio cumplirlo a usted cuando usted y Dios somos obedientes y Dios para corregir los errores del hombre usa obediencia te llama obediencia te llama la atención es como nosotros palpables estamos creando nuestros hijos cuando le decían algo mal ven para acá necesitan hablar con ti y tenga que hablar con la persona esto y esto está pasando tenemos que interesar para que cuando vamos a continuar no vuelvan a hacer esto la advertencia estaba y usted esperaba obediencia de su vida y del aire si tú le cumples con esto todo va a estar bien Dios está diciendo cuando el hombre se arrepiente de su malestar cuando cada quien examina su vida y viene un arrepentimiento con Dios en Dios entonces Dios puede bendecir tu vida Dios puede traer bendición a tu vida puede calmar la tempestad puede sanar tu enfermedad puede ser maravillas en tu vida pero no hay que ser obediente y mire Dios sí ha empezado cosas sobrenaturales para irnos a la prisión porque fuera de eso no intentemos mire el día de viernes el cuarto de julio ¿cuántos alcanzaron ver puestos ayer? no está hablando de borrachos está hablando de puestos nosotros Ceci está con aquí vamos a ver y llamo Ceci salen al cielo se puede ver los escándalos de la casa se ven quiero que sepan que en nuestra casa no se ve nada nada todo el caso y eso como que capta la atención cosas sobrenaturales la historia nos registra nosotros que por la maldad y el pecado del hombre Dios usó cosas sobrenaturales para llamarnos al arrepentimiento y la gente negó y tuvieron que pagar el precio luego el caso de Noé cuando Dios dice a Noé quiero que hagas un arco porque ha venido un diluvio y el todo que se arrepienta va a ser el arco va a ser salvo pero el que no se arrepienta va a terminar con ellos después la paz dice claramente que Dios se había enojado ya con su creación y le dio la misión a un hombre llamado Noé levantar un arco imagínense ustedes allá en un lugar en un solar principio edificaron un arco y ¿sabe por qué la gente no creía? porque Dios ha abierto los cielos van a vivir lluvias del cielo la gente no creía porque nunca antes salía el olvido del cielo antes de ese tiempo salió un vapor de la tierra para dar vida a las plantas que nunca habían visto ellos cosas del cielo Dios lo estaba advirtiendo es una cosa sobrenatural que va a pasar es algo que Dios va a hacer Dios está llamando vamos a escuchar el mensaje por 120 años les predicó y la gente se ha notado a lo contrario se me hace que pasaron la gente y decían que vaya en un beso que está medio loco y la gente dice vamos pasando por acá es el loco hace un naca que en medio ni hay algo acerca de aquí no es el señor y dice que ha venido del cielo que lluvia que quede y se reía en ese lugar con el buen día que Dios sufre hasta aquí hay menos sobrenatural hay menos son los animales son los animales y creo que usted trae un mensaje los animales son más obedientes que la gente subió los animales subió la familia se cerró la puerta y principió la lluvia no principió la lluvia hubo muchos arrepentidos ahora sí que ya todos tocando a la puerta tocando salvanos salvanos pero a mi tarde no habían escuchado la voz de Dios Dios había hablado por 120 años esa gente decirles arrepiéntanse estoy cansado de su pecado estoy cansado de cómo está abriendo su vida quiero que abren su vida quiero que abren con usted yo puedo renuente 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 y a consecuencia de eso todo el pueblo fallece todos fueron muertos para aquel tremendo diluvio en el día presente hay tanta gente que se niega al mensaje que predicamos se ríen de nosotros los pastores tan loca esa gente es una religión es un fanatismo eso nunca va a pasar mi hermano el mismo Dios de Noé es el mismo de todos los pastores que predicamos al Evangelio y el Espíritu de Jesús es el reto nuestro retar a la gente antes que venga algo feo antes que venga algo difícil para tu vida arrepiéntete acércate al Señor porque Dios no vino para que te pierdas Dios para que tengas vida y la tengas en abundancia pero el hombre renuente se va a decir no, no esto no va a pasar cuánta gente el día de hoy está viviendo con esa mentalidad arcaoque que esto no va a pasar estamos en medio de la corona que llega el miércoles a las noches y yo lo estudio de que muchos detienen la corona van a verse que la corona hay coronas que es el Señor ¿verdad? y dicen ay la corona y dice ¿qué punto me he llegado? bien algunos dicen es que eso no es cierto la corona no es cierto es nomás una cosa política esto es lo que es y la gente murió en luz y eso no es real es real está entre nosotros pero no hay por qué tener temor Dios está con nosotros hay que entender eso es un llamado al arrepentimiento es un llamado al creyente un acercamiento a Dios es una vida más contra el Señor y creo que se va a un tiempo está orado durante este tema a orar más que nunca en su vida orado por los hijos por los nietos por toda la familia por tanta gente que está enfrentando a este crisis tan tremendo y queremos que la gente entienda es un llamado del Dios de arrepentimiento el Dios se agripa abierto diciendo a la gente veinte y no solamente esperanza pero la gente totalmente ignorando el llamado al Dios para su vida un otro caso no fue el único caso que Dios habló sobre la naturaleza de la gente a la insolvencia a Sodom y Gomorra llego de Ibran hace unos muchos años a la figura de la época de Ibran si Cristo no viene pronto tendrá que pedir perdón a Sodom y Gomorra porque estamos peor nosotros que los que Dios está aquí vivimos en un mundo pésimo pésimo lleno de pecado lleno de maldad de mentira de amurren y negros que algún tiempo el amor real del mundo ha estado en lo más bajo es ahora estamos viendo toda perversidad estamos viendo cosas horribles pasar en medio de todo esto ¿verdad? su único amor estaba en pecado y Dios le dijo advierta que hay arrepentimiento que se acercan porque estoy hasta aquí ya y si el arrepentimiento va a acabar con ellos y la gente creyó la gente no creó vivimos el fuego del cielo los consumió cosa sobrenatural porque no era cualquiera estaba tratando con el gran Dios hoy el alfa y el omé que el principio y el fin Dios Todopoderoso y mi hermano cuando Dios pide obediencia no es el pastor no es tu papá no es tu mamá es el Dios Todopoderoso viviendo arrepentimiento acercamiento al Señor en ver nuestra vida entender que Dios tiene un propósito que Dios tiene un plan para tu vida que vas a entender que no hay tanto caos no hay tanto pecado se levanta una luz una resplandeciente luz se ilumina el camino porque el camino es el Señor Jesucristo y cuando llega Cristo y llega la verdad la bendición del Señor llega la obediencia principio en abrirse puertas que se habían cerrado principio en cerrarse puertas que te atacaban porque no has confiado en cualquiera estás confiando en el Dios Todopoderoso aquel que puede aquel que llena aquel que bendice aquel que prospera aquel que no no para su gente la gente tiene que obedecer tenemos que tomar un paso de ciencia y tomar ese paso para caminar en una dimensión más profunda con Cristo no esté satisfecho con una experiencia ligera solamente cristiana no esté contento hasta que usted esté caminando profundamente con Dios ¿cuánto sabe que el enemigo anda tras tu vida? y si camina muy ligera fácil te desanima fácil te tumba fácil te roba tu bendición oh por aquel que ha sido obediente a Dios y al amado al Señor aquel que purifica su vida pidiendo perdón ante el altar del Señor que se presenta ante el Señor con un vaso necesario de un limpamento por la sangre de Cristo la sangre de Cristo continuamente sube en nuestra piel limpiando nuestro corazón nuestra mente pero hacemos templo de su Santo Espíritu y cuando esto pasa principiamos a caminar en poder y autoridad y la gente va a ver en cualquiera va a ver hijos llenos del poder del Espíritu Santo algo que va a ganar no se puede cambiar no se puede causar un impacto tremendo porque el que va a causar un impacto el que va a cambiar la historia de la raza humana para el Espíritu el Espíritu Santo Jesucristo gente personas como usted dijo obedientes a verse tu Señor ahora entiendo les dijiste ve y no se vayan hasta que hayan recibido la virtud del Espíritu Santo en este juego la segunda cosa que aprendieron fue de ser pacientes ¿cuántos son impacientes el antro no compite? ¿cómo que son impacientes? si una cosa no nos nace es la paciencia somos muy impacientes queremos todo ayer y lamentablemente esa mentalidad carnal la tenemos con Dios también queremos que Dios bendiga y elegimos cuándo por qué dónde y cuántas veces y tú no mandas no tú eres el que necesitas y esta gente se fue a Jerusalén no sabían ni qué esperar ni cómo esperar ni cuánto tiempo esperar estos caminaron por fe y cuando usted camina por fe camina esperando que algo bueno va a pasar el creyente no le tira a ver qué va a pasar el creyente está muy seguro del camino que lleva no hay ninguna duda en su mente que Dios está con usted con determinación que algo bueno va a pasar hay que lo pasó le está romando le está la tempestad le está cosa tremenda pero en tu corazón hay una certeza porque si aparte de este esperen ya tendrán nuevas fuerzas van a correr hasta alcanzar varios huitos sobre sus vidas van a una unción divina sobre tu vida porque aprendiste a estar calmado y esperar que Dios haga lo que tiene que hacer aprendiste realmente que Dios quiere ser cosas grandes para tu vida Dios te quiere bendecir pero tienes que esperar el momento de Dios y por qué eso pasa pastor porque es el momento de Dios para que con el día que lo pase Él reciba la honra y la gloria para que no empiece la ganadurera diga no porque yo dije cuando yo dije porque yo dije y por el lado opuesto a esto es que cuando no pasa cuando yo quiero porque yo quiero nos animamos ay que Dios no me quiere yo no me oye yo no me importa yo creo yo ya no se apara por mirar no, 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 no déjame mi vida de Jesús ¿cuántos saben que Cristo si te ama? ¿cuándo te ama? todos los días todos los días ¿de qué? el que se cargue de saber porque son nosotros o no el no Cristo siempre es Dios siempre siempre es ¿de qué? que siempre es que la palabra no hay por qué nosotros dudar de lo que tiene que decir pero simplemente esperar en él esperar que Dios hace grandes cosas a favor de nuestras vidas todos los amados amados y no están para ganar de nuestras necesidades y todo el tiempo de Dios esta gente va con aquella determinación que algo bueno va a pasar no saben cuándo no saben cómo ¿saben por qué? porque esto el Espíritu Santo jamás antes se le ha manifestado nunca antes lo había visto que iban a ser ellos los primeros es que iban como quien dice a fe ciega ¿y sabe qué? la fe ciega es la mejor porque la fe ciega no duda no la fe ciega va a ser y se le cae va a pasar porque va a pasar porque va a pasar porque va a pasar porque Dios lo dijo y Dios lo va a hacer y Dios lo va a dar entendamos lo que Dios quiere hacer cuando usted entra con fe ciega Dios puede trabajar porque cuando está mirando no creo no pienso se está tardando y el Espíritu va a poner muchas otras excusas y pretender no, 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 no cuando entra con fe ciega y dices Señor no importa yo sé lo que tú has dicho yo sé lo que tú has prometido y a tu tiempo tú me vas a bendecir sé que tenemos que entender lo que Dios quiere para nuestra vida también es bendecir a una manera de la cual podemos nosotros lograr grandes cosas de parte del Señor recuerda nosotros podemos entender que el que se encontró de toda bendición para tu vida es Dios sino tú mire déjenos a ver 68 años 64 años para atrás alguno ni tiene esa edad bueno ¿cuántos tienen? 64 años o más a ver no todos los bendecidos ok hace 64 años el pastor tenía 8 años de lado estaba un tremendo avivamiento en la iglesia tremendo manifestación del Espíritu Santo en el instituto y toda la noche decía Señor bautízame con la promesa del Espíritu Santo y bautízame todas las noches y ni una noche se me hizo salvo fui el domingo fue el lunes fue el martes fue el miércoles y ella le dijo mamá quédate a descansar mi hijito le digo que el viernes más esto se acaba el domingo tiene bastante tiempo quédate quédate a descansar y le decía a la escuela de mañana y me quedé en la casa ella llegó pronto después que principió el servicio y tocó la puerta y le dijo ¿qué pasó? vente pronto mi hijito cantaba un canto cabrón porque le digo la gente estaba haciendo una promesa por todo el templo vente mi hija vente y me arreglé con un tinto y fui y fui en un lugar y el momento de Dios llegó cayó el poder del Espíritu Santo me bautizó el Espíritu Santo hablando en muchas lenguas y cuando abrí los ojos vi que estaba gente rodeando alrededor de mí cantando hablando al Señor Dios la atendió en el piso recibió la promesa del Espíritu Santo y dije yo he visto esto antes yo he visto esto antes yo he visto esto antes le dijo mi hijito anoche toda la noche hablaste en lenguas en tu sueño toda la noche hablaste en lenguas pero no tengo que decirte porque Dios tenía que confirmarlo Dios tenía que confirmar esa virtud en tu corazón y en tu vida ve yo tenía pensado esa noche ese lugar y no fue pero Dios tenía un día destinado Dios tenía un momento destinado Dios tiene un momento destinado para tu vida también para tu necesidad para tu problema Él tiene un momento destinado Él ha preparado en su calendario de Él un tiempo para amuestrar su poder y su gloria que está preparando y se pacientemente espera pacientemente esperen y Él escuchó mi clamor y me sanó de toda mi sanguza y de todo mi temor porque al tiempo de Dios mi hermano no te canses permanece pide busca anhela pasa tiempo con Dios enciérate con Dios pasa un momento especial con su Jesucristo la respuesta viene en camino la respuesta la tiene Dios y Él va a decir toda honra y toda gloria y cuando Dios designa y cuando un momento llegue tu victoria no hay nada ni nadie que lo va a parar porque hay poder en el nombre de Jesucristo es Él que va a trabajar es Él que va a llegar es Él que te va a decir es Él que va a morir de obstáculo Él se va a manifestar y todo el mundo va a ver y ¿qué pasó con el problema? hay poder en el nombre de Jesucristo hay autoridad en el nombre de Jesucristo porque Dios a su tiempo al tiempo de Él oh mi hermano Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida pero no lleves prisa espérate un momento tu momento va a llegar tu momento va a llegar quiero llevarlo a algo que conozco muy bien que es el deporte en el deporte tienes usted al principio como novaco y lo tiene en la banca calentando su lugarcito y usted como aquel que calienta la banca dice en su mente prepárate porque a cualquier momento que te metan tienes que estar listo para que cuando entres ya no te saquen esa es la mentira alguien del atleta que está calentando la banca y si él está metido y está estudiando y está viendo y después se levanta se lastima que está bajando y dice vente amigo te toca usted entra tan seguro entra tan listo entra a la batalla porque ya se preparó y mi hermano prepara tu vida porque ahí viene tu hora ahí viene tu momento hay un momento que Dios se va a manifestar a través de personas como usted que Dios hay un individuo como usted para hacer grandes progresas y maravillas la orden de Dios viene y usted Dios somos el ejército de Cristo de usted pastor yo no soy pastor yo no soy maestro pero eres hijo de Dios todopoderoso y todos los hijos son candidatos todos los hijos son individuos que van a ser usados de parte del Señor Dios quiere usarte y a ti no te salvó para que te venías a calentar una banca de iglesia te salvó para que una vida abundante y tocar los corazones de vida que están necesitados extendieran su mano a la iglesia y los levantes y hagan de saber en medio de tribulación en medio de angustia hay poder en el nuevo de Jesucristo porque ha llegado la virtud ha llegado el Espíritu Santo ha llegado la autoridad porque pacientemente esperaste una paciente que nos lleva a tener tiempo con Dios haz tiempo para Dios haz tiempo para platicar con Dios haz tiempo para hablar con Dios a mí yo sé que yo no he hecho que preparar mensajes y yo ya tenía la noche me acosté bien a gusto y con las cuatro maneras perdí Señor Señor yo quiero que este mensaje ve yo creo que este mensaje prete a la gente y sabe qué me levantó y lo reescribí diferente porque estoy compartiendo Dios me lo dio de nuevo esta mañana para compartir con nosotros diga al pueblo que sea paciente que sea paciente yo estoy en el trono de la gracia Dios no ha cambiado Dios no ha establo a su promesa Dios no te prometió esto lo va a cumplir Dios es Dios Rey de Reyes Señor de Señores Alfa Omega Principio y Rosas a lo único de Dios el gran regador Él es nuestro Dios listo pero espera tu momento espera tu hora prepárate para que cuando llegue ese momento te levantes con el gran gigante con alguna certeza de que algo bueno va a pasar mire cuando Dios habla que hagas una cosa y has esperado en Dios en ocasiones va a ver que hagas cosas que no tienen sentido y usted va a tener no, pues no se me hace es que no tiene sentido pastor si Dios lo dijo tiene sentido la vocación de Dios quiere ver que tan listo está para obedecerle y ser paciente y verlo a él trabajar no es el caso de Josué cuando Josué está dirigiendo al pueblo a la tierra por meterme tan contentos hasta que llegó con un médico ¿cómo se va a ser médico? tenía un buen ejército y en vez de hablar con el general habló con el mero mero que era Dios ¿qué hacemos? Dios mira haz esto y Dios le dio el plan de ataque y no tiene nada que ver con el ejército tiene que ver con obediencia y paciencia en Dios listo si una vez por día va a dar vuelta a la ciudad el último día va a dar siete vueltas en la séptima vuelta tú le das el señal los músicos tocan la gente grita y los muros van a caer se juntan con el general y dice ¿qué pasó mi jefe? Josué ¿cómo no va a ser el día? me dijo Dios que le dijéramos avanzarnos a la ciudad una vez cada día el séptimo día siete veces cuando llegamos la séptima vuelta va a entrar hermanos nos van a tocar venta y gritar y los muros van a caer a gritar ¿de veras? los guerreros de la gloria ¿de veras? no mandas yo le aseguro que entre ese pueblo había gente que no creía pero ahí va ahí van y cuando llegó el séptimo día siete días y está en la vuelta la tercera la cuarta la quinta la sexta cuando empieza la séptima vuelta ¿usted no cree que él está emocionado? hay un momento del principio levantarse nada decía a ver qué va a pasar dijo a ver lo que va a decir el pueblo cuando Dios se manifieste a ver qué va a pasar y cuando viene dando la última vuelta había un rumbo para terminar la última vuelta y él se prepara en su corazón no hubo ninguna duda de lo que iba a pasar él sabía él sabía mi hermano y cuando usted dio con los ojos al Señor sabemos sin ninguna duda hemos esperado en Dios al momento apropiado y cuando era el momento Dios hombre de milagro cuando llegó la hora levanta da la señal los músicos tocan el pueblo grita y los duros caen y el pueblo entra a conquistar con el poder de Dios porque no tenía sentido nomás era pacientemente esperar en Dios y el otro ahora Dios está esperando también que tú esperes en él y que vayas contra todo aquello que aflige que daña que molesta tu vida y decidete que hoy este día vamos a marcar tu inicio a una manera diferente de ver las cosas en vez de apresurar a Dios no me decís Señor ¿por qué te estás tardando? no me decís Señor no me quieres Señor no me oyes no me decís Señor dame paciencia dame paciencia para esperar en ti y dame sabiduría para entender lo que está pasando y sin más sabiduría no me fortaleza para aguantar el tiempo necesario porque yo sé que cuando llegue tu hora cuando llegue tu momento cuando ese momento llegue la gloria de Dios se va a manifestar y yo voy a saber lo que me voy a saber que estamos viviendo a un Dios de poder a un Dios de oportunidad un Dios que escucha un Dios que bendice un Dios que proceda un Dios que está conmigo mi hermano no somos vérfanos somos parte del pueblo y por eso dice aprendan a ser pacientes la tercera cosa que aprendí de este pasaje le encontramos en el capítulo 2 versículo número 1 cuando llega el día de Pentecostés cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos lección para aprender la unidad de la iglesia del Señor Jesucristo ahora todos somos diferentes ¿enés? hay flaquitos y hay bendecidos hay altos hay chaparros hay buenos y hay bendecidos hay de todo y aunque todos somos latinos aquí ¿verdad? tenemos cegas latinas como que no somos diferentes somos diferentes todos pensamos diferente bueno diferentes barrios diferentes costumbres diferentes famigas entonces ¿quién no tiene iglesia? no es la raza no lo que es una iglesia es la salida de Cristo que cuando Cristo nos dio a cada uno de nosotros y extendió su mano él no vio raza él no vio color él vio necesidad y cuando extendió su mano te sacó del más vil pecador y te hizo dentro de su santo espíritu para que fuera su representante cuando lo hizo conmigo lo hizo también con mi esposa lo hizo entonces yo creo que con todo lo que estamos aquí presentes cada uno tuvimos la experiencia personal ¿sí o no? ¿y qué nos unió? ¿qué nos trae a unir? ¿qué nos une a cada uno de nosotros? lo que nos une no es el templo la hermosa lo que se nos une es la sangre de Cristo que vive en el mundo lo que nos une es nuestra relación con Cristo lamentablemente entonces ¿cómo estaba un año nuestra historia? si no podemos pensar igual vamos a la verdad hasta los esposos tienen desacuerdos ¿sí o no? no, no dijeron nada los solteros no saben pero los que están dije casados no cansados sí, saben que aún entre matrimonio hay desacuerdos entonces ¿qué están diciendo? están en el mismo sentido dice una misma actitud con un mismo propósito lo que están diciendo que el día que entres por las puertas de la iglesia no entres a ver qué va a pasar entre esperando que algo bueno va a pasar si todo el mundo entra entrando y pensando esto y creyendo en esto y en principio cantar alabanza elevar su corazón su buen servicio mediante la alabanza en principio al descender la presencia del Señor estamos en un mismo sentir oh Dios visítanos sino tal vez oh Dios manifiesta tu poder un mismo pensar lo que también tiene ahí en el trabajo todos con un mismo propósito Señor glorifica tu iglesia ser nuevo manifiesta tu poder Señor llena tu casa de tu gloria Señor queremos ver tu poder manifestado una misma mente un mismo propósito de alabanza y glorificar en el preso de Jesucristo y la única manera que esto va a pasar es cuando principiamos amarnos los mismos a los santos el arma más grande que el diablo tiene una iglesia es dividirla que ver los efectos y hay que ver cuantos tienen defectos levante por lo menos una mano por lo menos una cuantos saben que tienen defectos y cuantos saben que la gente tiene más defectos que usted cuando usted llega a la casa del Señor y usted se presta la carne la carne va a sacar los defectos y nos va a dividir usar cosas de la carne él no puede con el Espíritu él no puede con el Espíritu sacó el robo que dijo Satanás lo tiene tan cubierto que no lo puedo tocar si usted y yo funcionamos en iglesia en el Espíritu no nos puede dañar es cuando entra la carne mire ahora en la bolsa hace 48 años pastor de esta iglesia y yo he visto cosas ridículas pasar en esta congregación pastor ya nos vamos de esta iglesia pero por qué porque la hija del hermano pulano le quitó el novio a mi hija ya nos vamos de esta iglesia que culpa tengo yo que soy gente fea ¿verdad? no tengo esa culpa es una culpa a mí si me de lo que está diciendo a lo que nos trae vienen es eso entre los mismos jóvenes en división entre ellos no eso no puede ser somos una familia lavados con la misma sangre a Cristo le costó igual por todos nosotros pero una cosa que dice que hay que practicar es unidad en espíritu en esfuerzos en deseos en visión para que Dios se pueda manifestar cuando la iglesia se hunde y haga el mismo propósito la misma visión buscando a Dios en Jesucristo que no hace una diferencia de personas entonces Dios puede nos decir iglesia cuando usted amplía su círculo de amor y todo el mundo es bienvenido ay pero pastor aquel que no me quiere mira como me ve no te preocupes como te ve mira lo que Dios ha puesto en tu corazón huye tu corazón quita tu mirada y las cosas no te gustan ponlas en Cristo y no permitas que nadie te mane tu corona marcha seguro y es cierto en quien es Cristo pero deja que Dios une a la familia manifieste su poder y cuando el pueblo se une nos paramos hombro a hombro corazón a corazón y viene el enemigo y no puede llegar porque el poder en el nombre de nuestro Cristo cuando luchamos juntos en vez de uno cumple el otro cuando luchamos para levantar el nombre de Cristo vamos a ver manifestación del Espíritu Santo cuando entramos para ser bendecidos y no ver a qué denos en la iglesia hay gente que está tan metido en la amistad y está bien tenga su amistad pero saben que es bonito tener amistad en la iglesia miren en la iglesia primitiva ellos se juntaban todos los días y comían juntos comían juntos nosotros tres semanas juntamos pero comer no nos va a perder eso sí vamos a comer la comunión la unidad de conocernos en la iglesia dice pero cuando usted va a ampliar su círculo de amor usted no venga buscando si vino el hermano no vino ay no vino la hermana que otra no no tuvo chiste de servicio hay tantos ganas que tenía de platicar el chisme no vino no vino siguiente lo que dice otros no para qué vamos el domingo el pastor va a ir de vacación oye el pastor pero no Dios cuando yo vino este lugar la gente que ocupaba este punto han hecho un trabajo excelente excelente trabajo han hecho cuando yo no estoy aquí porque sabe que no es el pastor es el pastor de pastores que habla el corazón de la gente que ministra el corazón de la gente si entramos no para ver al pastor para ver a la gente venimos para estar con el rey de reyes y con el señor algo bueno va a pasar la mentalidad va a ser diferente la actitud va a ser diferente la iglesia va a ser diferente vamos a entrar por sus puertas con la acción de gracias con el recorcio con la alabanza y todo por la saber todo todo lo mal va a tener que salir porque donde hay unidad donde hay poder donde hay unidad del pueblo la gente más adelante el evangelio más adelante el poder se manifiesta y la unidad que parece imposible es posible porque somos unidos por el poder del Espíritu Santo y el Señor que Dios traiga unidad a nuestra iglesia que Dios traiga unidad a nuestras vidas que busquemos lo bueno en todos ¿cuántos saben que todos tienen un buen lado? todos tienen un buen lado si usted lo busca lo va a encontrar pues la verdad nos vamos por esguirse yo siempre he dicho vamos a hablar con la verdad ¿ok? ¿verdad que en ocasiones hay gente que es difícil amargos ¿sí o no? ¿verdad que hay gente que no se ha amar? ¿que parece que tiene que estar todo y solo y solo y solo y igual en ese lado todo amagado ¿cómo que? ay 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 eso es lo que Dios quiere que cuando ves a Fernando das honra y gloria al Señor mi hermano Williams Rob Williams ¿qué tal con tu iglesia? ¿qué tal la práctica? ¿cómo me alegré ver las maneras en mi iglesia y otra vez alabándanos? esta es la clase de gente que necesitamos es la clase de iglesia que necesitamos no marcar diferencias y no monternos hombro a hombro corazón a corazón desde el Señor la obra es tuya la obra y la gloria es tuya y nosotros somos tus vasos para recibir la parte tuya pero para recibir la parte del Señor tenemos que hacer estas cosas tenemos que aprender a obedecer a Dios la bendiencia va a producir para usted perdón de pecado limpiar su vida acercarse al Señor y ver la promesión cumplirse paciencia debe esperar que todo sea el tiempo de Dios y que Dios no es tarde en contestar no te exanimas no te pongas triste no digas hasta cuando pastor dígame gracias a Dios porque te tengo aquí mi hora va a llegar mi hora va a llegar pienso en ese Jesucristo en su propia vida vivió toda una vez cuando llegó su momento que fue lo que dijo padre la hora ha llegado mi momento ha llegado y usted va a poder decir lo mismo Señor mi hora ha llegado mi momento ha llegado si acaso yo puedo unir mi espíritu mi fuerza mi talento mis habilidades y todos con un propio cabeza los únicos y formamos un ejército para Cristo veremos un avivamiento un derramamiento del Espíritu Santo del Señor como hace mucho tiempo las iglesias no han visto veremos la gloria del Señor manifestada porque ponemos un lado aquello que es negativo y enfocamos en lo que Dios quiere hacer ¿cuántos saben que Dios quiere? Él quiere está buscado simplemente corazones y vidas que están dispuestas así Señor yo quiero ser participante yo quiero retar a todos los que escuchan especialmente a todos los que son parte de esta congregación que busquen a Dios esa virtud del Espíritu Santo busquen una dimensión nueva en su caminar para que cuando venga la tentación venga el desánimo te levantes con el gran gigante y digas pero yo todo loco en Cristo que me fortalece que la unción divina llegue sobre tu vida y todo aquello que parecía imposible lo vas a ver realizaste tu vida porque Dios está vivo Dios no está muerto Señor habida tu obra en los tiempos en los tiempos a reconocer Señor habida la en mí si el deseo suyo es ser participante de ese adiós si tú quisieras y deseas grande ese caminar más íntimo con Dios y deseas esa virtud que cubra tu vida esa unción del Espíritu Santo que venga que resumirte al ejército de Dios para ayudar cosechar almas para el fin yo quiero hablar contigo en esta hora que a través la palabra del Señor es para unirnos salir a la batalla y pelear hombro a hombro corazón a corazón y del poder de Dios manifestado si ese es tu deseo usted que está aquí en el santuario usted que nos está en el Evangelio con Cristo yo lo invito a ponerse en pie quiero hablar con usted que Dios confirme que Dios llene que Dios manifieste que Dios avive que Dios despierte que Dios se mueva que Dios bendiga tu vida porque tú quieres ser partícipe quieres ser parte del ejército que va a entrar a la batalla quieres entrarle a trabajar para Dios quieres ser un instrumento hablando del Señor para hacer un impacto en el mundo perdido y poder saber Señor en mi equipo no tienes que ser pastor simplemente tienes que ser cristiano cristiano para que Dios pueda traer su virtud llenar tu vida y ser participante activo y poderoso que aprende sobre su Cristo Dios Santo yo te doy gracias en esta hora por tu palabra por tu poder por tu cariño Señor y el deseo que tú tienes de manifestar tu poder Señor en tu iglesia en cada creyente despertar el alma o el hambre por las cosas espirituales esperar que algo bueno vaya a pasar en las vidas y que eso lo podamos compartir con poder de autoridad y poder saber que en esta hora eres tú Señor el que te manifiestas eres tú que vas a llenar la necesidad del pueblo necesitado eres tú Señor que puedes Señor preparar la iglesia por un tremendo avivamiento de tu Santo Espíritu refleja una cosecha tremenda de almas que te necesitan tú andas buscando guerreros andas buscando creyentes individuos pero que están listos a darles su tiempo de su talento de sus habilidades para que tu nombre sea glorificado en ellos sea en esta hora yo te pido que la gracia tuya y el poder de tu Santo Espíritu llegue donde ellos estén estén aquí en el Santo Argo estén en sus casas estén en cualquier lugar de este país que están escuchando este mensaje llenes el corazón prepare la vida para una visitación especial de tu Santo Espíritu y que a través de aquellos que escuchan levantes un ejército donde quiera que ellos estén porque ahí donde quiera que estamos hay necesidad que todos sean un portavoz una luz en las tinieblas que las usan para tu nombre y tu gloria Señor estamos en tus manos obra en estas vidas glorificate en nosotros yo lo pido en tu Santo y bendito nombre y a ti Señor te agradecemos de Dios y para siempre hablo con Dios y me bendito y el Señor yo quiero ser yo quiero ser participante yo sé que tú quieres un trabajo para mí en alguna forma tú me vas a usar yo quiero ser la una extendida tuya quiero tocar corazones civiles esperando grandes cosas de parte de Dios porque los que esperan en llevar tendrán de las fuerzas recibe fuerzas en el nombre de Cristo Jesús levántate y anda en el nombre de Cristo no es muy tarde es tiempo es tiempo de orar que donde quiera que usted esté Dios puede usar a usted para su beso porque Dios es bueno y le amanece en la vida gracias 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 . Gracias por ver el video.